Cálculo 21. Cálculo de los autores Edwards y Penney. Cuarta edición. Capítulo 3.6. Sobre problemas de aplicación de máximos y mínimos. En este video voy a mostrar la forma de solucionar el problema número 5. El enunciado de este problema es como sigue. Una caja rectangular tiene una base cuadrada con lados de al menos una pulgada de largo. No tiene tapa. El área total de sus cinco lados es de 300 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el volumen máximo posible de dicha caja? Mostremos un dibujo de la caja. Ahora definamos las variables. Sea X lado de la base cuadrada medido en pulgadas. O sea la base es cuadrada y este es el lado de ese cuadrado. Y es la altura de la caja también medido en pulgadas. Nosotros necesitamos encontrar un volumen, o sea una función que dé el volumen de esta caja en términos de una sola variable. Voy aquí a abrir la caja y este es como la forma, o sea el plano de las caras. Estas son las cuatro caras laterales y esta es la base cuadrada. El problema dice que el área total de sus cinco lados, o sea de sus cinco caras, es de 300 pulgadas. Aquí tenemos cuatro que son iguales. Donde el largo es X, perdón, el ancho es X y el largo es Y. Y como son cuatro, pues multiplico por cuatro. Y XY, o sea el producto de X por Y, de las dimensiones de la caja da el área. Y el área de la base cuadrada es el cuadrado del lado, o sea X a la dos. Y tiene que dar 300. Despejemos Y, primero pasamos esto a restar y luego 4X a dividir. Esta es la altura de la caja dada en pulgadas y expresada en términos de la X. El volumen de una caja de este tipo se calcula mediante esta fórmula. O sea la base por la altura. La base, que es cuadrada, es X a la dos por la altura Y. Si B es el volumen de la caja en función de X, entonces B de X tiene esta expresión. Aquí se cambia la Y por esta expresión equivalente pero escrita en términos de la X. Esta es la función que nosotros vamos a optimizar. La función que da el volumen en términos de una sola variable, de la variable X. Vamos a simplificarla. Aquí podemos cancelar una X que es un factor en el denominador con una X aquí en el numerador que también es un factor. Y nos queda entonces X cuartos. Luego multiplicamos cada uno de estos términos dentro del paréntesis por X cuartos. 300 dividido por 4 da 75. Entonces nos queda 75X. Y X cuartos por X a la 3 nos queda menos un cuarto de X a la 3. Ahora el dominio, el dominio de esta función. El problema dice o aclara que los lados deben determinar al menos una pulgada. Entonces el extremo izquierdo del intervalo donde vamos a optimizar o a maximizar esta función es 1. El lado derecho debe ser donde esto de 0. Y esto da 0 cuando 300 menos X a la 2 da 0. Esto es cuando X al cuadrado es igual a 300. Sacando raíz cuadrada nos queda X igual a raíz cuadrada de 300. 300 es igual a 100 por 3. La raíz cuadrada de 100 es 10. Y 3 no puede salir de la raíz. Se queda dentro de la raíz. Se queda 10 raíz de 3. Entonces el extremo derecho del intervalo debe ser 10 raíz de 3. Continuamos. B es una función polinomial. Por lo tanto, B es continua en todos los números reales. Y en particular es continua en el intervalo cerrado de 1 hasta 10 raíz de 3. De tal manera que de acuerdo con el teorema del valor extremo, B tiene un valor máximo absoluto en el intervalo cerrado. También tiene un valor mínimo absoluto. Pero nosotros lo que estamos haciendo es maximizando el volumen. Para encontrar ese valor máximo absoluto de la función volumen en este intervalo cerrado, debemos evaluar el volumen en los extremos del intervalo y en los números críticos. Los números críticos se obtienen observando cuando la primera derivada de la función no existe o cuando esa primera derivada es 0. Entonces debemos calcular la primera derivada de la función b, que es b' y va a dar 75 menos 3 cuartos de x a la 2. La derivada de 75 es 75 y la derivada de menos un cuarto de x a la 3 es 3 cuartos de x a la 2. Se baja este 3 a multiplicar al coeficiente y luego se disminuye el exponente en la unidad. Y luego reducimos estas dos fracciones para que nos quede esto de una forma factorizada y luego factorizamos. Y esto es 0 cuando la x vale 10 y no existe, o sea siempre existe, o sea b' siempre existe y es 0 cuando la x vale 10. De donde 10 es el único número crítico de f de b en el intervalo cerrado. Entonces comencemos a evaluar la función volumen en 1, que es el extremo izquierdo, en 10 raíz de 3, que es el extremo derecho, y en el número crítico que es 10. B de 1, pues cambiamos la x por 1, recordemos que la fórmula del volumen era 75x menos un cuarto de x a la 3. Y haciendo estos cálculos nos da 74.5. Luego obtenemos el valor de la función o calculamos el valor de la función cuando la x vale 10. Hacemos los cálculos y nos da 500. Y por último en 10 raíz de 3, y estos cálculos nos da 0. ¿Cuál es el valor mayor que toma la función aquí? Es de 500 y sucede en 10. Esto es cuando el lado de la base cuadrada es de 10 pulgadas, el volumen va a ser máximo y va a ser de 500 pulgadas cúbicas. Este es el valor máximo del volumen en el intervalo cerrado. Aquí observamos la gráfica de la función, que va de 1 hasta 10 raíz de 3, y se observa efectivamente que en 10 sucede el máximo del volumen, y es de 500 pulgadas cúbicas. Demos entonces la respuesta. El volumen máximo de dicha caja es de 500 pulgadas cúbicas. Gracias. Gracias. Gracias.